Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador mintió al prometer empleos y apoyos en México a los migrantes centroamericanos. Pero meses después, al acudir a una reunión bilateral con Donald Trump, López Obrador decidió mandar a miles de efectivos de la fuerza pública a frenar a los migrantes. Ellos solo buscan escapar de la violencia, la miseria y los malos gobiernos que acaban con sus sueños. En migración ocurre lo mismo que con la inseguridad y el narcotráfico. Estados Unidos no puede solo y México tampoco. El vecino país del norte debe poner recursos para enfrentar este desafío y darle un trato humano a las personas. La migración no se resuelve con falsas promesas o tibieza al negociar con Estados Unidos, sino con respeto y negociaciones firmes.